Bienvenidas, colegas, aquí presentes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, nuestro segundo día de actividades académicas. Y bueno, de nuestro séptimo Congreso Internacional Epic Latino, edición 2022, Cruzando Fronteras en Neonatología y Enfermería. El día de hoy tenemos, al igual que ayer, un día lleno de actividades, lleno también de temas, de invitados internacionales, tanto presencial como de manera virtual. Y bueno, me voy a permitir presentar a la maestra Adair Ramírez Guzmán, quien el día de hoy va a compartir con nosotros desde Ciudad de México, desde el Instituto Nacional de Perinatología, el tema denominado Valoración de Enfermería al Paciente Neonato con Patología Neurológica. Ella es coordinadora de la Especialidad en Enfermería del Neonato en el Instituto Nacional de Perinatología por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. También es instructora de RCP Neonatal. Tiene un diplomado en docencia universitaria por la FES Zaragoza y tiene formación docente en entornos virtuales educativos. Bienvenida, maestra Adair. Nos escucha y si gusta iniciar su charla, es mi momento oportuno. Muchas gracias. Bueno, pues, buenos días a todos. Bienvenidos. Agradezco la presentación. También agradezco a los organizadores del evento por la invitación. ¿Puede encender su micrófono, maestra? Lo tengo encendido, maestra. ¿Me escuchan? Lo tengo encendido. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Lo tengo encendido el micrófono. No escuchamos, maestra. ¿No la podemos escuchar? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Tengo encendido mi micrófono. Ah, dicen que sí se escucha virtual. Aquí nosotros no lo podemos escuchar. Ok, si gusta, espero un momento. Gracias. ¿Me escuchan? Un momento, por favor. Claro que sí. Ah, listo, maestra. Gracias. La escuchamos y la vemos súper bien. Gracias. Gracias. Bienvenida. Gracias. Como les decía, buenos días a todos. Agradezco a los organizadores del evento por esta invitación. Y es un gusto saludarlos desde el Instituto Nacional de Perinatología aquí en la Ciudad de México. Como ya lo mencionaban al inicio, el día de hoy iniciamos con un tema muy importante y considero primordial para la apertura de estas actividades, que es la valoración de enfermería neonato con patología neurológica. ¿Por qué es tan primordial este tema? La valoración neonatal, independientemente si es enfocada a una entidad patológica, sigue siendo la punta del iceberg dentro de la atención neonatal. ¿Por qué? Porque la valoración neonatal, al ser eficiente, completa y minuciosa, nos va a ayudar a la detección oportuna de estos problemas significativos en el recién nacido. En este caso, exclusivamente a detectar oportunamente las anomalías neurológicas, ya que estas, al ser detectadas de una manera precoz, nos aseguran un diagnóstico oportuno y por lo tanto un tratamiento pertinente y lo más pronto posible. Para abordar este tema, vamos a recordar que la evaluación inicial, al ser completa, vamos a estructurarla, digamos que en un segmento primordial, que es la valoración neurológica. La valoración neurológica la podemos clasificar o dividir en la enfermedad neurológica, es decir, vamos a focalizar esta valoración para hacer la detección oportuna, datos clínicos de determinada entidad patológica. Podemos evaluar y debemos evaluar el desarrollo de este neonato, es decir, hacer una evaluación de su estado de comportamiento, de conducta de este neonato y sin dejar atrás la situación ambiental, es decir, el entorno en el que se encuentra este neonato y todos estos factores o antecedentes prenatales y perinatales, sobre todo porque aseguran un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Como les mencionaba, en esta ocasión nos vamos a enfocar exclusivamente a la valoración con un enfoque determinado a la enfermedad neurológica. Para la evaluación inicial del recién nacido, primero existen múltiples oportunidades o momentos que se puede realizar la valoración. El primer momento, y considero el más importante, también lo menciona la evidencia, que es el momento del nacimiento. La primera valoración general y exhaustiva debe de ser al nacer, posteriormente al ingreso de cualquier área, ya sea neonatal o en alojamiento conjunto. La tercera, la evaluación totalmente dirigida y orientada a diagnosticar algún problema en específico. La valoración durante el seguimiento diario o el seguimiento del recién nacido sano. Y por último, la evaluación previa al egreso hospitalario. Antes de iniciar, la valoración de neonato es muy importante, sobre todo para la detección de problemas neurológicos, obtener todos los factores de riesgo prenatales, perinatales y familiares. Porque una vez que identifico estos factores de riesgo, yo puedo anticipar o puedo conocer las posibles complicaciones que puede presentar este neonato. Debo también, al iniciar el momento de la valoración, contar con diferente material, en este caso la cinta métrica, un estetoscopio, termómetro y básculo. La habitación en la que yo tengo que evaluar al neonato es una habitación sin corrientes de aire, con una iluminación adecuada, en una superficie firme y previa a mi valoración, antes de establecer un contacto o entrar al entorno del neonato, lavado de manos. ¿Cómo voy a realizar esta valoración? Es una valoración secuencial, es céfalo-caudal. Entonces voy a descubrir al neonato de forma paulatina o progresiva. Es decir, voy a descubrir la cabeza, si es que tiene un gorro, y conforme se vaya desarrollando la valoración, lo voy a ir descubriendo poco a poco. Esto con la finalidad de mantener y favorecer el consuelo del neonato y mantener la termorregulación durante todo el examen. Como mencionábamos antes de iniciar, identificar estos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Específicamente para factor de riesgo a patología neurológica. Edad materna, debemos de conocer esa edad materna, cuántos gestas ha tenido la mujer, cómo fue o cómo transcurrió su embarazo, el embarazo actual, sus antecedentes médicos maternos, cómo transcurrió el parto y sobre todo cómo transcurrió esa reanimación. Como otros factores de riesgo, si la ingesta de ácido fólico fue suficiente, si hubo una ingesta de ácido fólico de forma prenatal y de cuánto fue el gramaje, sobre todo si existe este factor de riesgo de un embarazo previo con un defecto de tubo neural. Si hay diabetes materna pregestacional, obesidad materna, consumo de teratógenos como ácido valproico y carbamazepina, la exposición paterna a la gente naranja, esto frecuentemente en países ya, sobre todo en Nepal, porque son pesticidas, es decir, la exposición a agentes, a pesticidas o a químicos, perdón, y también si hay una deficiencia significativa, la vitamina D2 y antecedente de coriomionitis o infección materna. Tomar en cuenta también el sexo del neonato, su peso al nacimiento, el peso actual, esto para verificar el crecimiento ponderal que ha transcurrido el neonato, las semanas de gestación y datos importantes al nacimiento como lo es Apgar, Silverman y si fue una reanimación inicial o una reanimación avanzada. Aquí les muestro la secuencia de la reanimación, perdón, de la exploración neonatal desde el hábitus exterior hasta culminar con genitales, extremidades, la talla y el peso. Mencionábamos, ya identifique factores de riesgo, yo voy a proceder a la valoración del recién nacido, ¿por qué? Para poder realizar un análisis de estos datos. Analizo todos estos datos y le otorgo una interpretación. Una vez que yo interpreto todos estos datos, voy a determinar cómo enfermar a cuáles van a ser mis mejores intervenciones, ya sea para lograr la estabilización del neonato o para identificar estas posibles complicaciones. Exclusivamente como objetivo de esta charla, que es valoración con patología neurológica, nos vamos a centrar en la cabeza, en la columna, en la piel, en el tono y la actividad. Vamos a comenzar y recordar que cuando inicio una valoración, tengo que observar todo el entorno del neonato, es decir, el hábitus exterior. Yo solamente voy a observar la coloración, la postura en la que se encuentra el neonato y puedo iniciar con los signos vitales. Otro aspecto que se puede tomar en cuenta para la valoración, para la verificación y valoración del hábitus exterior, es evaluar la conducta del neonato y la postura en la que se encuentra. ¿A qué me refiero con la conducta del neonato? García Álex en sus publicaciones y también muchos autores mencionan la evaluación de Braselton como el estado de conducta del neonato. No la menciono porque, como lo mencioné en las diapositivas anteriores, la valoración del estado de conducta forma parte de una de las evaluaciones del estado de desarrollo de este recién nacido. Aquí hago hincapié y como se menciona en este cuadro, yo no puedo continuar con mi valoración si yo observo que el recién nacido está inestable. ¿Por qué? Porque mi objetivo es estabilizarlo y una vez que está estabilizado, proseguir con la valoración. Si yo observo que el recién nacido no está bien, a lo mejor no he identificado qué es lo que ocurre, estabilizo, pido apoyo y una vez que logramos esta estabilización podemos continuar. Ahora sí, iniciamos. Vamos a evaluar la cabeza. La evaluación del cráneo, ¿qué incluye? Incluye la observación de la forma y la simetría de la cabeza y la evaluación y valoración del tamaño, del perímetro cefálico, de las suturas y de las fontanelas. Vamos a comenzar con la evaluación de la forma del cráneo. Observamos en nuestro lado derecho que esta es una forma craneal fisiológica normal, es totalmente redonda. Observamos las fontanelas y observamos la sutura, la sutura coronal, la sutura sagital, la fontanela anterior y la fontanela posterior. ¿A qué nos referimos cuando es una forma craneal normal? Cuando hay ausencia de alguna asimetría o deformidad ósea. ¿Y qué es lo anormal? Cuando vemos una asimetría, y aquí podemos observar varias imágenes, que hay una deformidad del cráneo. Ejemplo, la forma de la cabeza característica de los prematuros debido a la postura es la dolicocefalia, es decir, que hay un aumento del diámetro anteroposterior del cráneo, es decir, que está más alargada. ¿Esto qué implica? Que implica que observamos esa forma del cráneo característica sin tener hasta ese momento una implicación neurológica, es decir, que aquí vemos la sutura sagital en línea punteada. Si fuera una ausencia de la sutura sagital, el cráneo adquiriría esta forma de dolicocefal. Pero repito, en los prematuros, al estar casi siempre en decúbito lateral izquierdo o derecho, pueden adoptar esta forma. ¿Qué debemos de favorecer? Bueno, pues estos cambios posturales. Lo mencionarán seguramente en las charlas posteriores. ¿Qué otra forma es anormal y podríamos considerar alarmante? La trigonocefalia. Y observamos también las líneas punteadas que indican las suturas que están comprometidas. El cerebro va a buscar la forma de crecer de alguna manera. Y si solo es una sutura que está comprometida, bueno, pues el cerebro va a adoptar o va a ir creciendo hacia donde tenga espacio. Es decir, en la trigonocefalia, si yo observo que no hay una continuidad o hay una fusión de la sutura metópica, el cerebro va a estar creciendo hacia la parte de atrás, hacia la parte occipital. Si en la brachicefalia se puede ver comprometida la sutura coronal, en la plagiocefalia, ya sea la sutura coronal o la occipital. Y en la oxicefalia se pueden comprometer ya varias suturas. Entonces, en la valoración del cráneo yo me tengo que fijar en la forma. No solo es observar al neonato de frente, sino también tocar y palpar cada una de sus estructuras craneales. Para poder identificar también otro tipo de anormalidad, que es la cráneo sinostosis, es decir, el cierre prematuro de alguna de estas suturas. Puede ser la sutura coronal, la sutura sagital, y la sutura lamboidea o occipital. Entonces, si existe este cierre prematuro de las suturas, el cerebro ahí, en esta ausencia de crecimiento, vamos a determinar o se va a manifestar en un microcráneo. Entonces, vemos y tenemos que evaluar otros datos clínicos, como es el tamaño de las suturas, las fontanelas, y el tamaño del cráneo. Ya revisé y evalué la forma de este cráneo. ¿Qué es lo que sigue? Debo de elegir una cinta métrica, sobre todo las de papel, porque nos estiran. Y al momento que yo voy a estar evaluando, si lo voy a estar evaluando durante varias semanas, que sea también la misma cinta métrica. ¿Por qué? Porque el perímetro cefálico puede variar si cambiamos de cinta métrica. La parte más ancha, la vamos a colocar la cinta métrica en la parte más ancha o más prominente de la frente, por arriba del arco superciliar, es decir, por arriba de las cejas. Vamos a pasar la cinta métrica por arriba de las orejas, es decir, donde se ubica el hélix de la oreja hasta la parte más occipital o la prominencia occipital. colocamos la cinta métrica, de preferencia se sugieren muchos manuales de nutrición que debemos observar al neonato del lado para verificar que la cinta realmente esté perpendicular a su eje longitudinal del neonato. Tomo la medición y se sugiere por parte de la CDC que se tome tres veces la medida y elegir la medida más grande tomando en cuenta centímetros y milímetros, es decir, que podemos, en este caso, a lo mejor mide 34.5 centímetros. ¿Por qué? Porque esperamos que el perímetro cefálico dentro de los tres, máximo seis meses de vida, el perímetro cefálico tenga un crecimiento de dos centímetros por mes o 0.5 centímetros por semana. ¿Cuándo consideramos un microcráneo o un macrocráneo? Un microcráneo debemos tomar en cuenta nuestras percentilas. Para prematuros se sugiere las percentilas o las curvas de crecimiento de Fenton. ¿Por qué estas curvas de crecimiento de Fenton? Porque Fenton en estas percentilas está percentilando prematuros desde las 22, 24 semanas hasta neonatos de 50 semanas. A partir de las 50 semanas podemos percentilarlos por las curvas de la CDC. Aquí les dejo el código QR por si quieren acceder a estas percentilas y estas percentilas al igual que las de la OMS se establecen a niños como para niñas. Una vez que yo ya tomé el perímetro cefálico debo de percentilar y tomar en cuenta mi eje de las X como mi eje de las Y. Aquí vemos en Fenton que tenemos tres desviaciones estándar la de peso, perímetro cefálico y la de talla. Es decir, un prematuro de 28 semanas voy a tomar perímetro cefálico y me ubico las desviaciones estándar para perímetro cefálico. Tomamos en cuenta si mide 25 centímetros aquí, juntamos mi eje de las X con mi eje de las Y y podemos determinar que se encuentra dentro de la percentil 50. Repito, ¿cuándo consideramos un macrocráneo o un microcráneo? Cuando tomamos el perímetro cefálico y este se ubica dos desviaciones estándar por debajo de lo que le corresponde a este neonato. Es decir, aquí una percentila tres para un prematuro de 28 semanas sería un perímetro cefálico aproximadamente de 22 centímetros. Entonces, todo por debajo, dos desviaciones estándar debajo de la percentil 50. Estamos hablando que menor. Me debería de preocupar o de alarmar si el perímetro cefálico se encuentra de 22 centímetros hacia abajo porque ese cerebro no está en crecimiento. Lo mismo, si es un perímetro cefálico por arriba de la percentil 90 o que sale por arriba que excede por arriba de la percentil 95, 97, en este prematuro de 28, volvemos al ejemplo, es un perímetro cefálico de 28 centímetros 30 que estamos saliendo por arriba de las percentilas que le corresponden a sus semanas. Y esto nos debería de alarmar y es cuando podemos notificar dentro de nuestros registros para que tenga una evaluación por parte de un especialista, en este caso por neurología y o neurocirugía. ¿Por qué? Para identificar la causa de por qué este perímetro cefálico está creciendo de forma exacerbada o no está creciendo. ¿Por qué? Repito, puede condicionar una microcefalia, a lo mejor que hay la presencia de cráneo sinostosis que en nuestro cerebro no tiene un espacio para donde crecer o en el caso de un macrocráneo que probablemente exista una hidrocefalia. Y para poder tener más elementos para identificar si es o no una hidrocefalia o qué es lo que está sucediendo, pues evaluamos las fontanelas y las suturas. Vamos a inspeccionar y a palpar la cabeza, cada una de las suturas y de las fontanelas. Las fontanelas, observamos aquí la anterior y la posterior. La fontanela anterior la vamos a evaluar palpando de una forma oblicua, es decir, en sus puntos más anchos como está este rom. Yo puedo medir lo que miden mis dedos, yo los tengo medidos y sé que tres de mis dedos son tres centímetros. Si yo coloco mis dedos en su diámetro oblico, es decir, en su parte más ancha, debe de medir máximo tres centímetros. Algunas referencias nos mencionan que podemos hasta permitir cuatro centímetros. Si excede más de estos centímetros y la fontanela está abomada y también al igual que la fontanela es la fontanela es fenoidal, probablemente exista un acúmulo de líquido cefalorraquidio más el perímetro cefálico que ya lo revisamos, se puede sospechar de hidrocefalia. Esto es nada más como una parte de mi valoración, faltan otras medidas diagnósticas para poder establecer el diagnóstico preciso. La fontanela posterior permanece abierta en el momento del nacimiento y cómo la podemos palpar o cuánto mide, mide aproximadamente la yema de un dedo, es decir, que la fontanela posterior o la lambda es puntiforme. La plenitud y el aumento de estas fontanelas nos puede indicar edema cerebral, habíamos mencionado aquí hidrocefalia y o meningitis. Vamos a la columna. Para la valoración de la columna tenemos que girar, colocar en una posición prona al neonato y suspenderlo de forma momentánea. ¿Con qué objetivo? Para evaluar el tono muscular. Todos los recién nacidos cercanos a término o de término esperamos que tengan una ligera tensión en el cuello o una ligera suspensión que dura aproximadamente dos, tres segundos y posteriormente va a caer. Esto podemos identificar o tomar en cuenta que tiene un adecuado tono muscular. Recordemos que en diferentes escalas o mediciones del tono entre más pequeño sea, entre mayor prematurez, menor tono. Pero esto es esperado porque conforme vaya creciendo o madurando este neonato va a ir adquiriendo el tono. Tenemos que observar en qué postura está si no existe una postura anormal, es decir, que a lo mejor existe un pie zambo o un pie equinovaro. Vamos a valorar también la espalda, la espalda con el objetivo de determinar si existe algún defecto de tubo neural. Aquí vemos una serie, una secuencia de imágenes donde los defectos de tubo neural, dependiendo donde fue el cierre de cada una de los somitas, se puede presentar la ausencia de este cierre y presente algún defecto, ya sea craneal, cervical, torácico o lumbar. Entonces tenemos que evaluar todo el eje de la columna y toda la línea media, ya sea craneal y también rostral. Esta es una imagen tomada del manual de RCP de la octava edición, donde observamos defectos de tubo neural a nivel lumbar y sacro, donde se ve es muy evidente que hay un defecto, hay una alteración estructural, de hecho en esta imagen se observan muy bien las meninges, la médula y probablemente ya existe salida de líquido cefalorraquídeo. ¿Esto a qué se debe? Bueno, que en el desarrollo embrionario, el cierre del tubo neural, recordemos que cierra el neuroporo anterior como el neuroporo posterior, si existe alguna alteración en este cierre del tubo, vamos a observar este tipo de manifestaciones. Este estudio que les muestro es un estudio bastante relevante que me llama muchísimo la atención porque menciona la prevalencia de anomalías congénitas de tubo neural, en específico se realiza este estudio 19 razas o etnias maternas, los dividió en tres grandes grupos, los de origen hispano, los blancos de origen distinto del hispano y clasificó en tres grandes grupos, donde tuvo un índice de confianza de más del 95%, que es nuestro foco de atención. se hizo este estudio tomando en cuenta tres momentos, el enriquecimiento con ácido fólico, el enriquecimiento optativo de ácido fólico y la evaluación post ingesta de ácido fólico, que observamos que la población de este estudio de origen hispano tuvo mayor prevalencia de defectos de tubo neural preenriquecimiento. Cuando fue el enriquecimiento optativo, espero que puedan ver mi señalador, fue disminuyendo esta prevalencia de defectos de tubo neural por cada 10.000 nacidos vivos y una vez que tuvieron una ingesta de ácido fólico, observamos cómo la prevalencia fue disminuyendo. Esto que nos quiere decir que como población hispana tenemos un alto grado de defectos de tubo neural. Esto porque sobre todo por la ingesta o la baja ingesta de folatos. Entonces una de las intervenciones que se ha ido trabajando, de hecho en la norma oficial mexicana 034 de defectos al nacimiento menciona que se sugiere pues el consumo de ácido fólico de forma en todas las mujeres en edad reproductiva. Y si hay un antecedente de un embarazo previo con defecto de tubo neural pues asegura la ingesta de una mayor concentración de ácido fólico de 4 miligramos. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la piel? La piel con la formación del sistema nervioso central están íntimamente relacionados ya que derivan de la misma capa germinal es decir del ectodermo y podemos encontrar diferentes lesiones o estigmas térmicos que nos indiquen alguna patología neurológica. Cuando estamos evaluando la columna podemos observar dentro de este eje de la columna lesiones hiperpigmentadas o vasculares. Podemos encontrar una lesión polipoide simulando un esbozo como si fuera un esbozo de premordio de cola humana que es así como lo mencionan también en los libros de García Alex una depresión dérmica o un senodérmico sobre todo en legión lumbosacra y un mechón de pelo que esto es muy característico para lesiones de espina bífida oculta. ¿Qué también es importante? No nada más es encontrar la lesión dérmica sino también es cuántas lesiones se encuentran qué es significativo cuando encontramos o es una combinación de la lesión más la presencia de dos o más lesiones cutáneas congénitas en la línea media es decir puede encontrar el mechón de pelo y a lo mejor también una lesión hiperpigmentada hay lesiones hiperpigmentadas que existen o están exceden una mayor superficie corporal que también me debe llamar la atención yo lo detecto en mi valoración sobre todo como profesional de enfermería hacemos el cambio de pañal lo rotamos constantemente y a lo mejor no se había detectado anterior en valoraciones previas pues es muy importante que una vez que lo detectemos se logre notificar y que realicen el estudio puede ser que nada más sea una mancha de nacimiento totalmente deligna como que si significa algún trastorno cutáneo de origen neurológico existen otras diferentes presentaciones cutáneas por ejemplo la plasia cutis existe también el nevo acrómico u hoja de fresno los nevos melanocíticos que estos son en mayor frecuencia y el mayor extensión por el riesgo de melanoma o melanosis neurocutánea que podemos ver lo que ya hemos dicho la foseta sacra o el senodérmico las manchas café con leche aclaro que puede haber manchas café con leche pueden ser de forma aislada o en unas zonas más extendidas que pueden ser significativas a neurofibromatosis y así nos podemos ir con evaluación de la piel repito lo importante es sé que existe la presencia de un trastorno cutáneo una mancha que probablemente se detectó desde el nacimiento llevarlas el estudio con el dermatólogo genética o neurología vamos vamos con la evaluación del estado de conducta que les mencionaba de de brasilton y es muy importante mencionar que el estado de conducta y la forma de despertar de los ciclos de sueño y de vigilia van cambiando y se van modificando conforme transcurra la madurez del neonato que es lo importante mencionar entre las 32 y 34 semanas existe la presencia de un pico de sinaptogénesis en el neonato es decir esta esta respuesta más controlada o que se va madurando de forma neurológica entonces todo lo que ocurra más allá de las 34 semanas por ejemplo es un neonato que constantemente está irritable y no tolera la vida enteral que no logramos establecer periodos de sueños un poco que duren un poco más de media hora probablemente exista alguna alteración ¿por qué? porque en nuestros periodos de vigilia bueno los periodos de vigilia como de descanso ya pueden durar más de varios minutos aproximadamente unos 10 15 minutos ¿por qué? porque el despertar conforme nos acercamos a estas 32 34 surge de forma más espontánea sus ciclos de sueños vigilias y existen periodos alternos tanto de la vigilia como del sueño y se están estableciendo dos estados de sueño en un prematuro extremo no están establecidos estos ciclos de sueño vigilia pasa la mayor parte del tiempo dormido y con nuestras intervenciones enfermería pues logramos establecer dentro de nuestros cuidados centrados en el desarrollo que favorecer que el neonato permanezca en una en una hora penumbra o en un estado de sueño ¿para qué? para su adecuado desarrollo entre más cercanas a las 32 y 34 se va acercando a establecer estos mecanismos de autorregulación cerebral como lo es uno de término que tiene la capacidad de autorregularse esto tomando en cuenta que existen diferentes factores tanto del micro y del macroambiente que pueden afectar la capacidad de autorregulación y que lo que mencionábamos acerca del tono y de la postura entre más cercano al término va a ser más marcado el tono hasta llegar a un recién nacido de término donde el tono es totalmente flexor uno inversamente proporcional entre más pequeño sea pues existe más extensión de las extremidades y repito con nuestros cuidados centrados en el desarrollo vamos a favorecer que vaya madurando y que se vaya adquiriendo este tono por medio de la contención y el posicionamiento existe otra forma de clasificar el nivel de alerta del neonato si está letárgico en estupor o en coma esto lo va yo creo que lo van a mencionar en la sesión en las sesiones que siguen de encefalopatía hipóxicosquémica donde se podemos mencionar la capacidad de despertar de un neonato letárgico la que la capacidad está totalmente disminuida y pero que a ciertos estímulos logra despertar en un estado de estupor la capacidad de despertar está muy disminuida y solamente con una estimulación intensa logra despertar y en un estado de coma donde realmente no existe la capacidad de despertar aunque se realicen estímulos nociceptivos muy intensos lo mismo en las respuestas motoras en un letárgico si existen los movimientos espontáneos ante estímulos en un estupor existen pero necesita ser estimulado y tiene unas respuestas estereotipadas es decir son más unos reflejos en un estado de coma no existen y probablemente ya existan ya existan posturas de empuñamiento de pulgares de corticitación o de cerebración voy a mencionar el ACOR el ACOR como nuestro método guía para nuestros cuidados iniciales de recién nacido de alto riesgo ya que esto nos permite dentro del mismo algoritmo y cada una de las secuencias poder identificar cuáles son los signos de alerta en este caso de alerta neurológica en estos neonatos ACOR nos marca que existen ciertos factores de riesgo de alerta neurológica como lo es el tono una actividad anormal que su nivel de alerta sea anormal existan movimientos anormales y el riesgo de encefalopatía hipóxico isquémica y esto como vamos a determinar el riesgo de encefalopatía por sus antecedentes perinatales si existió una pérdida del bienestar fetal o en la reanimación lo observamos que llegamos probablemente a estar en una reanimación avanzada o si llegamos a una reanimación que requirió un neonato que estaba en proceso perinatal un evento totalmente hipóxico dentro del tono y la actividad normal lo mencionamos ya en la diapositiva pasada ¿qué es lo que pasa con la presencia de temblores? tengo que identificar la presencia de un temblor y diferenciarla de una crisis convulsiva ¿cuáles son las causas comunes de los temblores? existen causas metabólicas como es la hipoglucemia la hipocalcemia el síndrome de abstinencia neonatal ya sea por la respuesta a los opioides neonatales o el antecedente de un hijo de madre con toxicoma y que el sistema nervioso central se encuentra totalmente irritado ya sea por una hemorragia intraventricular o una encepalopatía o una alteración estructural cerebral hipoglucemia bueno si existe una hipoglucemia que nos está dando datos de temblores porque es un dato de hipoglucemia sintomática y se tendrá que resolver atendiendo la causa principal la causa primaria que en este caso sería pues el aporte de glucosa de dextrosa en hipocalcemia es atender la causa igual del déficit de aporte con un aporte ya sea intravenoso de calcio y el síndrome de abstinencia bueno propiamente la atención específica a con morfina y valorando la escala de Finegan para determinar la respuesta que está teniendo este neonato y los datos clínicos al síndrome de abstinencia ahora ¿cómo determino cómo hago la diferencia de un temblor a una convulsión? tengo esta escala que me ayuda a determinar punto importante si yo observo que el neonato tiene un temblor ya sea de la mano o de una extremidad inferior si yo lo toco y sujeto esta extremidad si deja de temblar es una mioclonía es un temblor pero si no deja de temblar y sigue posiblemente sea una convulsión ahora dentro de toda esta gama de convulsiones en el neonato pues existe una amplia clasificación aquí específicamente me estoy basando en los temblores observo que durante el temblor no existe la respuesta o no va a ver el cambio los cambios autónomos es decir cambios hemodinámicos pero los cambios autónomos si se van a reflejar en una convulsión con desaturación a lo mejor taquicardia hasta la presencia de una amnea una vez que termina la convulsión los parámetros hemodinámicos se vuelven a estabilizar en un temblor el estado de alerta en una convulsión perdón el estado de alerta está comprometido puede existir la presencia de movimientos oculares anormales las convulsiones repito son sacudidas clónicas también pueden ser tónicas si hay una sacudida repito si sostengo la extremidad y se sigue moviendo sigue el temblor probablemente sea una convulsión y bueno en la convulsión es muy frecuente que si el temblor inicia en una extremidad a veces migra hacia otra área del cuerpo es decir probablemente veamos estos signos de chupeteo como el temblor de alguna extremidad aquí les coloqué una imagen de los diferentes cambios o los diferentes tipos de convulsiones y su grado de frecuencia 30% para convulsiones sutiles 25 para clónicas 20 para tónicas y 25 para las mioclónicas las mioclónicas que son pues las que llegamos a confundir justamente con los temblores porque son movimientos o contracciones muy muy focales de determinados músculos y pero que las mioclónicas pueden desaparecer a los seis meses las clónicas que son estos movimientos rítmicos lentos y como menciona de una tres sacudidas por segundo y que pueden incluir también tanto el rostro como cualquier otra parte del cuerpo las sutiles que de verdad como profesional de enfermería el estar en constante estamos en todo el tiempo con el neonato podemos detectar oportunamente muchas veces estos movimientos sutiles como que como el exceso de salivación el chupeteo que más que hagan los movimientos como de masticación que de repente empiece una taquicardia en reposo cuando todo estaba bien y con una postura anormal entonces de que depende de que continuamente estemos evaluando y valorando este neonato y ante cualquier sospecha repito notificarlo para poder indagar y poder realizar el estudio pertinente y diagnosticar de forma oportuna por último de forma muy rápida hago la evaluación de la hago la mención de esta evaluación que es la evaluación para determinar la conducta ante una encefalopatía poxicoisquémica existen dos escalas la de la de Sarnat como la de García Alex en este caso yo les menciono la de Sarnat perdón la de García Alex donde la clasifica leve moderada y severa que es lo importante para la sesión en esta sesión identificar el tono muscular que puede estar alterado que hay movimientos anormales que podemos presentar temblores y sacudidas como lo mencionábamos en la diapositiva anterior entonces que es para poder determinar si hay el grado de encefalopatía debo de considerar estos factores de riesgo que ya les mencionaba en la sesión como evaluar el estado de conducta de comportamiento y clasificar al neonato en un estado de riesgo con todos los demás estudios laboratoriales que se necesitan para poder hacer un diagnóstico definitivo para concluir los mejores datos del examen físico son obtenidos si nosotros realizamos la valoración de forma organizada con una adecuada interacción del neonato facilitando favoreciendo siempre la relajación o evitar el llanto no agotar al neonato si el neonato presenta datos de estrés detengo mi valoración si yo voy a hacer o realizar una valoración focalizada porque yo estoy ya sospechando de un problema neurológico realizo mi valoración focalizada ya sea porque vi un estado de conducta alterado sigo observando la conducta o si observo un perímetro cefálico y lo percentilo y está fuera del rango de las percentilas evalúo específicamente el cráneo entonces y otros datos de conducta propiamente de la patología repito la valoración exhaustiva completa y minuciosa me va a acercar al análisis de mis datos para poder realizar una interpretación y por último llegar a una intervención de enfermería totalmente dirigida y específica con el objetivo de iniciar un diagnóstico un tratamiento temprano con un diagnóstico lo más certero posible dejo mis datos de contacto y bueno agradezco nuevamente la invitación que me hizo el comité organizador de este evento y yo espero que tengan un excelente día no sé si tengamos tiempo si existen algunas dudas preguntas muchísimas gracias maestra de ahí definitivamente una extraordinaria ponencia de todo el abordaje que usted tuvo hay alguna pregunta aquí de nuestro público respecto al tema alguien en el chat si desea hacer alguna pregunta tenemos la oportunidad todo bien ok bueno creo que no tienen preguntas maestra todo quedó muy claro muchísimas gracias por su apoyo por su participación y pues en breve la